¡Suscríbete! 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 ¡Tambias! ¡Maridormio! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Es el marido perfecto! ¡Perfecto! Yo me hubiese casado con él ¡José! Si hubiese nacido nena, pero nací varón ¡Adiós! ¡Ay, qué guapo! ¡Suscríbete al canal! Tiene un lindo par de gomas. ¿Gomas? Pero si son de suela. Ah, pensé que tenían siliconas. Ah, exacto. Llego estas también. ¿Y las sandalias para playa? ¿Querido? Sí. Es para pensar que hace siete años cuando se fue la señora, esto lo pagamos cien veces menos. Y ahora que volvió la señora cien veces más. ¿Qué señora? La que nos plancha en casa. Sí, la tomamos cuando nos casamos, hace siete años. Después se fue, pero ahora por suerte volvió. Plancha también. Muy bien. Mirá. ¿Qué? Mirá ese cuello. Ah, sí. Una belleza, realmente. Fantástico. Hermoso, parece almidonado. Pagá, mi amor. Te adoro. Después de las vacaciones me caso. Solo quisiera que mi matrimonio fuera como el de ustedes. ¿Le puedo revelar nuestro secreto? Amor y confianza. Así es. Si sabe que él la quiere, ya tiene el amor. Entonces confía en él. Y pase lo que pase, tenga de confianza. Alberto. Sí. ¿Vamos? Sí, vamos. Uy. Perdón. Voy, amor. Nunca he trabajado tanto como ahora. La mitad del país le ha hecho juicio por calumnias e injurias a la otra mitad. Es terrible. Hola, Luisa. Doris, qué casualidad. ¿Qué tal, por favor? ¿Qué tal, Alberto? Bien, bien. ¿Pero qué te pasa? Bueno, este... Bien, a mí se me hace tarde. Tengo un juicio de divorcio. Yo no sé cómo hay matrimonios que se autodestruyen. En 20 minutos paso a buscarte. ¿Cómo? ¿Un juicio de divorcio en 20 minutos? Sí, tenés razón. No merecen tanto tiempo. Vuelvo en 10 minutos. Ya, mi amor. Hasta luego. Hasta luego. Vuelve en 10 minutos y se despide con un beso. Ay, como en el siglo pasado. No. Doris, ¿por qué viniste? Voy a separarme de mi marido. ¿Por qué? Tiene doble fondo. Buenos días. Buenos días. ¿La señora va a almorzar? No. ¿Un whisky? Sí. ¿Con soda? No, con whisky. Bien. Emilio tiene doble fondo. Emilio no. Su portafolio. Yo lo noté. Estaba buscando a la chiquera. Busqué en todos los compartimentos y no la encontraba. Y en eso descubrí que el portafolio tenía doble fondo. ¿Y sabés qué escondí ahí? El muy canalla. ¿Qué? Una factura de una pulsera de oro. ¿Te pensarás ser un regalo? A mí no. A otra. Llamé por teléfono reclamando la pulsera. Y me dijeron, señora, ya la mandamos como lo ordenó el señor. A la calle Cucha Cucha. Tres, tres, tres. Y como te imaginás, yo no vivo en la calle Cucha Cucha. Señora. Gracias. Toma el whisky que te hará bien. Pero ¿por qué se te da por revisarle el portafolios? Una esposa no debe revisar más que la billetera de su marido. Hacerme esto a los seis meses y ocho noches de nuestra luna de miel. Ay, y qué luna de miel. Y ahora doble fondo. Le haré iniciar con Alberto, juicio de divorcio. Increíble, mi querido Emilio. ¿Cómo te podés olvidar la factura de una pulsera en tu portafolio? Eso es impardonable. ¿Qué querés? Hace poco tiempo que estoy casado. Hay cosas que se me pasan. Óyeme. Mejor que Pelongo el sastre. Mirá la manera que tiene de buscarse cliente. ¿Qué haces, Jorjito? ¿Cómo andás? ¿Cómo querés que ande? La cosa está dura. ¿Pero vos no le hacías la ropa a algunos capos? Sí, pero ando con mala suerte. Un día vino a hacerse un traje el doctor Hueve. ¿El que fue ministro? Exacto. Un día le estaba midiendo la entrepierna. Y no lo pincho con un alfiler. Qué mala pata, che. ¿Y lo perdiste como cliente? ¿Qué te parece? Una cosa es pinchar un Pérez, un López, un Fernández. Pero pinchar un Hueve. ¿Y qué hueve? Oíme, ¿y esos anteojos? A propósito, me tenés que aconsejar como abogado. Alguien se está haciendo pasar por mí. No puede ser. Tendría que ser Vergara Leumann. Che, no hagan chistes, que esto es muy serio. Alguien está usando mi nombre y apellido. ¿Cómo lo notaste? El otro día estaba en la sastrería. Nunca viene un cliente, pero yo atiendo lo mismo. No es una sastrería para cortarse las venas, pero es un barrio tranquilo. Nunca pasa nada. De pronto, me entiendo. Pensé, ¿un cobrador? Por la duda me atiende la puerta doña Rosita, la pantalonera. Don Jorge, preguntan por usted. Debe ser un cliente. Cierre todas las puertas y las ventanas para que no se escape. Sí. Uy, dejé la plancha sobre el pantalón. ¿Qué cabeza la suya? ¿No será un cobrador? ¡Ah! ¡Ay, no! Los conozco a todos. Entonces debe ser un cliente. Sí. Hay que impresionarlos bien. Sí. ¿Eh? Sí. Hágalo pasar. Largo. Don Roque, ¿cómo le gusta a usted el saco? ¿Largo o cortito? Corto. Los botones y los bolsillos de lado de afuera van para afuera, ¿no? Disculpe un segundo que tengo que atender un cliente. Bueno. Adelante, mi amigo. Disculpe si lo hice esperar, pero le estoy haciendo la ropa a todos los diputados y senadores. Así que nos doy abasto. ¿Es usted el señor Jorge Pelongo? Así es. Oficial sastre de alta costura. Me dé el favor de quitarse los anteojos. Es que no veo los alfileres. Se quita los anteojos, por favor. Si usted lo prefiere. ¡Ah! ¿Te golpeó? ¡No! Me firmó un autógrafo. ¿Y cómo reaccionaste? Una hora y media después. Y gracias a las compresas heladas. Pero qué cobarde. ¿Quién era el tipo? Eso es lo que yo pregunto. ¡Ay, ay! Pero, ¿quién era ese rayado? No lo sé, don Jorge. Solo me dijo que le avisara que es el hermano de Meneca. Y que no se hiciera el vivo. ¿El hermano de quién? ¡De Meneca! ¡Quieto! ¡Que le va a doler! ¿Pero quién es esa Meneca? No sé. Lo único que te digo es que me tengo que cuidar. Bueno, si va por el ciento te llevo, ¿eh? Bueno, vamos. Carguen, che. No sean los eróticos. Vamos. Che, ¿cuándo se hacen un traje conmigo? Aflojado, gordo. Claro, como si ustedes estuvieran bien vestidos. ¿Quién te hizo? ¿Un talabartero o la pilcha? Tengo la mejor pantalonera que hay en el país. ¿Te hace la cosa? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué va a ser la mejor pantalonera? Che, espere. También es un infierno. ¿Pero qué le ves a las mujeres? ¿Qué sentís por las mujeres? Es un caso de psicoanálisis. ¿Sabés qué pasa? Me parece que me van a tener que llevar en auto con ustedes. No, en el mío no porque es chiquitito. ¿Vos se lo prometiste? Sí, se lo prometí, pero en el auto tuyo. Yo no lo puedo llevar porque tengo un compromiso con una jueza. Qué rápido sos, qué rápido sos, qué rico sos vos también. ¿Hay algún problema conmigo? ¿Algo personal? No, 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 está bien. Está bien. Anda, da por la puerta adelante. Anda, anda. No quisieron causar ningún problema. Esperá que yo te ayudo. Esperá que yo te ayudo. ¿Estás abre para adentro o para afuera? Para afuera, animal, para afuera. Vení, vení. Cuidado. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Cuidado. No te dije, pero espera a la suspira, ya me la rompió. ¡Ya me la rompió la cabeza! ¡Se me entrabó la cabeza! Hacé punto de fuerza, hijo. Hacé punto de fuerza. Corre la sentra hacia atrás. No se corre la sentra. Vamos para su mano. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces? No, no es nada. No, no es nada porque el otro es... ¡Para! Por atrás. Por el baúl. Por el baúl. ¿Por dónde? Tiene que esperar, así o no. ¿Qué te pasa? Te voy a meter loco, moche. ¿Y si me lo arman alrededor mío? Mejor, tómate un colectivo. Sí, tómate. ¡Mi mano! ¿Dónde está mi mano? Acá está. Gordo, tenés roto el pantalón. Camino frucido. Yo sé cómo esconder. Teneme al tanto de ese asunto. Quizá te pueda servir como abogado. No, gracias. Voy a hacer la denuncia a la policía. No te conviene. Te lo digo como abogado. ¿Y qué crees? Que se quede cruzado de brazos ¿Estás esperando que le encajen otra piña? No se preocupen. Por lo pronto, tengo otra pista. ¿Cuál? Meneca. Vamos. Arriba, arriba. Tiren. Flojos, flojos, flojos. Bien. Pintura, pintura. Eso. Flojos, flojos. Arriba, arriba, arriba. No te oigo. ¡Dios! ¡Llegó Jorge Pelongo! ¡Bien! Chicos, diez minutos de descanso. ¡Jorjito! ¡Jorjito mío, qué sorpresa! Terminemos con las efusividades. Ay, pero mi amor, ¿qué te ocurre? ¿Todavía me lo preguntás? Ya sé. Debe ser por lo de mi hermano. ¿Dónde fue? Aquí. Pobrecito. Bueno, vos tenés la culpa. Siempre te negaste a que te lo presentara y lógico. Él desconfía. Eso no le da ningún derecho a darme un trompazo en el ojo. No creo que haya sido un trompazo. Debe haber sido una patada, porque mi hermano enseñó Kung Fu. ¿Y por qué desconfía? ¿Cómo por qué? Con razón, postergaste dos veces la fecha de nuestro casamiento. Solo llevamos tres meses de novios. Además, soy el sastre del Congreso. Tengo muchísimo trabajo. ¿Tanto como para aplazar lo nuestro? Imaginate. Tengo que hacerles trajes a la cámara alta, a la cámara baja. Son distintas medidas. Yo no puedo vivir sin vos, Jorge. Me gustaría tanto conocer a tu familia. ¿Eh? ¿Para qué? La familia es la ruina del matrimonio. ¿Qué? ¿Tenés miedo que no me quieran los tuyos? Al contrario. Se volverían locos de alegría. Bueno, y ahora me voy. Y decile a tu hermano que pare un poco la mano. Esperá. Te escribí una carta. Pero no quiero que la leas aquí. Quiero que la leas cuando estás solo para que pienses en mí. Está bien, dámela. Sácala vos mismo. ¿En qué cajón está? Aquí. En el escote. ¿En serio? Sí. Acá no hay nada. No. Qué raro. Se habrá corrido bailando. Pero estar seguro que está. Y bueno, vení. Meneca, escúchame. La puse en el buzón sin estampilla. Sí, sí, comprendo. Por favor. Gracias. Gracias. Gracias, Diego. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué sonrías? ¿Qué sonrías? ¿Qué sonrías? No, el doctor no está. Está la señora. Ah, bueno, entonces. No, pero está ocupada. ¿Qué pasa? Hay bronca. No prejuzgue usted. Vamos, venga, veja. Siéntese, siéntese. ¿Qué problema hay? Siéntese, un momentino, prego, alora, ios, súbito. ¿Cómo hablo idioma? Soy un policlota. No, 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 claro, es muy fácil opinar de afuera. Señora, señora, llegó el señor Emilio. ¿La señora está o no está? La señora sí, pero yo no. Que no pase. No le diga que estoy. Que pase, bronca. No sé. Discúlpeme, se me escapó, señora. Sírvale un café. Tres bien, señora. Ay, quédate tranquila, todo se va a arreglar, doy. Es que no quiero que se arregle. Mi marido no existe para mí, no lo conozco. Entre nosotros no hubo ni noviago, ni casamiento, ni luna de miel. Ay, qué luna de miel. Pensar que lo amé tanto. Y ahora lo odio. Ay, calma, calma. Ya te contó, ¿no? Ay, Emilio, ¿por qué te portás así con Doris? ¿Por qué? ¿Por qué sopla el viento? ¿Por qué pierde Racing? ¿Por qué sube el dólar? ¿Por qué son todos por qué en la vida? Bueno, pero deja la actualidad y sé más sencillo. Es que no es sencillo. Yo amo a los femeninos por encima de todo. Claro. Lo que vos querés decir es que te gustan todas. Simbólicamente, sí, sí. Las amo como multitud. Sí, sí. En conjunto. Como masa. Como... Como vos. El café. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno. A ver, decime. ¿Cómo querés vos a tu mujer? Yo a mi mujer la adoro. La idolatro. Por encima de todo está mi mujer. Qué hombre. Pero cuanto más la adoro, más me gustan las demás. ¡Qué juacho! La culpa no es mía. Ni siquiera me doy cuenta cuando la engaño. Eso es falta de vergüenza, irresponsabilidad y frescura. No, no, yo tengo conciencia, sí. Pero soy muy olvidadizo. A mí no me harías eso. No, claro que no, porque... Perdón. Porque vos sos maravillosa, única. Yo tendría que haberme casado con vos. Ay, mirá, mereces que Doris no te mire más a la cara. Doris. Mi Doris. Es el verdadero amor de mi vida. Yo no podría vivir sin ella. Doris. Por Doris trataré de reconciliarlos. Diremos que compraste esa pulsera y que no se la diste porque querías darle una sorpresa. Ahora eso sí, tendrás que comprarle una idéntica y regalársela hoy mismo. ¿Cómo? ¿Pero vas a ver cuánto vale? Yo sé lo que vale Doris. Sí, tenés razón. Doris vale un Perú. Y vos, vos sos un ángel que bajó del cielo. Ay, quietita a las manos. Voy a tratar de convencer a Doris. Sí. Decirle que yo sin ella no puedo vivir. Bueno. Y sin vos tampoco. ¿Dónde? Ay, pero, 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 emirio. No sé, pero, no se hace así. ¿Qué te cuesta? Hola. Oh, conmigo, no que soy el macho de los groños, ¿eh? Afortunadamente ya está todo aclarado. Claro, y no me lo dijo porque quería darme una sorpresa. Ay, ese, no. Revisá los dobles fondos de los portafolios. Escuchá si oís detrás de la puerta. Pero vos no te tendrías que haber casado. Claro que no, y menos con un... Dehenerado. José. Perdón, se me escapó. Ay, pero, oíme, mi marido también tiene un portafolios. El que lleva todas las mañanas al estudio y a los tribunales. Pero paso frente a él mil veces en el día. Lo veo, lo rozo, pero jamás se me ocurrió revisar el portafolios de Alberto. Sería lo más lógico. No, no debo hacerlo. Alberto es muy serio. Oh, excusas, excusas, querida. Excusas lo que pasa, es que tenés miedo. ¿Miedo de qué? ¿De revisar los bolsillos, la billetera? No es verdad. Lo hice muchas veces y encontré todo normal. ¿Y el portafolios? ¿Nunca se te ocurrió revisar el portafolios? El portafolios no. ¡Miedo! ¿Dónde está José? Ya voló la señora. Ay, pero, 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 el portafolios del señor. ¿Qué? ¿Hay bronca? Dije el portafolios del señor. Perdón, se me escapó. Ay, José, me estoy una cansada. ¿Y? ¿Qué tal? Se armó la pudrida. La verdad es que has logrado ponerme nervioso. ¿Por algo será? A mí me va a pasar lo que le pasó a Cojoncio. ¿Qué le pasó a Cojoncio? Se murió de un choponcio. ¿Se ora? Sí. ¿José? Vaya. Claro, se ora. No, Luisa, no. Es igual. Es exactamente igual al portafolio de mi marido. Ay, pero todos los portafolios son iguales. Por eso, uno igual al otro. Es posible que ellos también sean iguales. Ay, pero basta, por favor. Ya me estás sugestionando. Ay, es un salto. Mira, expedientes. Esto es para cepillarse. Ay, qué prolijo. Un calzador. ¿Y para qué puede llevar un calzador? Para rascarse. Le encanta rascarse la espalda. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Un sobrecito. ¿Un sobrecito? ¿Qué tiene adentro? Ay, no seas boba. Es un analgésico para el dolor de cabeza. Gracias a Dios. Y no hay más nada. ¿Viste? Ay, ese suspiro te velató, ¿eh? Tenías el alma pendiente de un hilo. No, ¿eh? ¿Qué querés? Ya me estabas empezando a sugestionar. Sí. Me voy a llamar a José. José siempre listo. ¿Llamaba a la teora? Llévese el portafolio. Sí. No, no, no. Un momento. Mejor vamos a colocar todo bien. Sí, coloquemos. Sí, sí, todo bien. Sí, está salido. ¿Cuándo? ¿Y esto qué? Sablazo. ¿Sablazo? Es que es gracioso. ¿Por qué? Sablazo. ¿Qué es eso? No, es nada, nada. Estaba yo. ¿Cómo que no es nada? Déjeme ver esa carta. No, pero si estaba yo. Un bolsillo interior. ¿Tiene algún cliente que se llame Sablazo? Pero, ¿cómo que...? Violación de correspondencia. Perdón, se me escapó. ¡Retírese! Está bien, yo me retiro, pero no tengo nada que ver, ¿eh? Yo no fui. Si se me cita como testigo, yo diré que no tengo nada que ver, que no la vi. ¡José, basta! Que no la coqué. Nada, nada, nada. Sablazo. No la leía, Luisa. ¿Y por qué no? Alberto es un marido transparente y sin secreto. La leeré y en voz alta. Quiero que cuando estés solo, pienses en mí. Y en esas posiciones marciales que tanto te recopan. La tijera, la patada al aire, el trinquete de ojos o la llave voladora. ¡Qué sablazo, bárbaro! No me tires ninguna mala onda. Me tenés recopada. Quereme brutal e impaciente con el arte salvaje y oriental de esa música de cachaturian que tan frenético te pone. La danza del sable. La danza del sable. Sablazo y la punta del obelístico. Hay más noticias para este bonetín. Y yo que le reprochaba a mi pobre Emilio por la simple factura de una pulsera. Cínico. La carta la afirma Meneca. La mujer inolvidable. Pero no, esa era Rebeca. Esta es Meneca, con la que se ve todos los martes. Mirá, quisiera ser Manrique para decirle lo que es. Pero me va a conocer. ¡Me va a conocer! ¡Cálmate, Luisa, cálmate! ¡Emi! ¿Emilio, dónde estás? Mi vida, te prometo que a partir de ahora nuestro matrimonio va a ser tan puro y cristalino como el de Luisa y Alberto. ¡El muy hipócrita! ¡El muy desgraciado! ¿Qué le pasa a esta? No sé. ¡Hola! ¡Oh! ¡Congratulation! Gracias. El estado ideal del matrimonio es la mutua comprensión. Querido Emilio, cuando se trata de defenderse de los enemigos del matrimonio perfecto, hay que abrirse paso así. ¡Saja! ¡Saja, sa, sa! ¡Saja, sa! ¡Saja! ¡No! Perdón, esto lo aprendí de mi abuelo, que fue guerrero en el Paraguay. ¿En el Paraguay, sí? Así es. Querido, ¿me llevas al cine? ¿Ahora? Sí, tengo ganas de ver una película de artes marciales. ¡Guau! ¡Epa! ¡Ay! ¡Ah, bebé! ¡Por fin! ¿Qué me habrá querido decir? No sé, señor. Estoy tan nervioso. ¿Me podría dar un cigarrillo? ¿Que ya empezamos con los sablazos? ¡Sablazos no! Me horno fumo. ¿José? Señora. Querida. ¿Sabés que me dieron uno de los juicios de Rambo? ¡A la pelota! ¡Saque las valijas de avión y las lleve a los dormitorios! Mi vida, escúchame. ¡No me toques ni te acerques a mí! ¡José! ¡Ocúpese de las cajas de mis zapatos y mis sombreros! ¿La señora cenará en casa antes de viar? No voy a cenar en casa. ¡Ni esta noche! ¡Ni nunca! Tesoro, ¿qué te hice? ¡Sablazo! José, ¿qué pasa? Mire usted, yo soy enemigo de meterme en las cosas particulares del señor, ¿no? Pero creo que la bronca es con el portafolio. ¡El portafolio! Sí. Me parece que a la señora le gustan esos tipo carteritas. ¿Que usan esos medio rap? Porque a este lo pateó. No está. Pero ¿cómo me pude olvidar? ¿Y cómo la pudo encontrar? Yo no tuve nada que ver, doctor, ¿eh? Yo solamente le dije a la señora que tenía un bolsillo secreto. ¡Y ella no se había dado cuenta! ¿Por qué no te metés la lengua en el cu? ¡Culpa mía! ¡Ha sido culpa mía! ¿Puedes levantar los brazos, señor? A este lo abandonó hace rato, ¿eh? 107. ¿Puede bajar? ¿Sastrería Pilongo? Momentito. Don Jorge. Sí. Corrija. 108. 108. A ver. Ay, mamá. ¿Qué es esto? El tubo del teléfono, don Jorge. Ay, cierto. Disculpe, señor. Hola. ¿Qué pasa, flaco? Habla más fuerte que no te oigo nada. Debe ser el cable. Me tenés que hacer un favor. Te tenés que comprar urgentemente un portafolio. ¿Pero para qué querés que me compre un portafolio si toda la guita que tengo me cabe en el quinto forro del chaleco? Hola. Salvame, gordo. Es un llamado a la comunidad. Sí, se necesita un portafolio del mismo grupo y color para salvar una vida. Pero es que... ¡Escuchame! En media hora te espero en Rossi Caruso. Hay un caballo en la puerta. Hola. ¡Hola! Pero para, fanático. Corto. ¿Se puede saber qué está haciendo usted con mi cable? Disculpe, no sabía que estaba en la línea. No, tiene que ser un número más grande. Un segundito, ¿eh? ¡La grúa! ¡Eh! ¡Paren! No tenemos suerte. Voy a buscar uno en el depósito. Señor, yo no encargué nada de esto, pero será posible, mirá. Alberto, ¿qué haces? Hola, gordo. ¿Cómo te va? Ayúdame a sacar esto. Pará con la comida. Mirá la panza que tenés. Es un caballo. ¿Hasta vas ahí? Perdona. Ayúdame. No tengo otra medida en casco de polo. Permítame, caballero. Lo que yo quiero es un portafolio como el que llevé la última vez. Aquí tengo cuenta corriente. Esta es mi tarjeta. Doctor Alberto Envido. Y no me vaya a decir falta Envido porque ya estoy podrido con ese chiste. Un segundo, doctor. Vaya nomás. Escuchame, Alberto. ¿Vos estás loco o me estás cargando? ¿Para qué quiero yo un portafolio? Ya te voy a explicar. Tiene que ser un portafolio igual al mío. ¿Porque el tuyo lo perdiste? No, el mío no. No, el tuyo se perdió. ¿Eh? ¿Una cosa así, doctor? Sí, señor. El mismo. ¿Lo abona o lo lleva en cuenta corriente? Voy a firmar. Estoy muy apurado. ¿Se molesta por la caja entonces, doctor? ¿Cuánto me dijo? Envido. No se quiere. ¿Por qué no se va a la caja? Vaya nomás. Te mato. ¡Qué buen estado tiene el doctor! Nunca vi correr sin tocar el suelo. ¿También con el tacazo que le di en la bocha? ¿Quiere que se lo envíe, doctor? De ninguna manera. Este viene con nosotros. Vamos. Es para saltar un banco. Pero con un portafolio no va a alcanzar. Es que vamos a saltar el banco central. Señora. ¿Eh? El portero no quiere que bajemos nada por el ascensor. Habrá que hacerlo por la escalera. ¿Tiene quien lo ayude? No. Y son seis pisos. Lo haré en dos o tres viajes, ¿eh? Lo lamento, José. Pero apúrese porque tengo más valijas. No se preocupe. Conmigo o sinmigo las vamos a lavar. Y justo hoy que tengo los juanetes hechos polvo. Y el dedo jordo que parece un lanzallama. Buenas. ¿De paseo? Sí. Precisamente me voy ahora. ¿Y... ¿Y Alberto? No está. Menos mal que no vine. ¿Para qué lo buscas? Resulta que el otro día estábamos juntos en el club. Él se fue primero que yo. Entonces se llevó mi portafolio y yo me llevé el de él. Ay. Pero entonces... Ay, gracias. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. ¿Pero qué hace el parado? Pase, por favor. Sí, comandante. Pase adelante. Sí. Es acá. Ay. ¿Me permite, señora? Sí. Ya está todo abajo, ¿eh? Bueno. Entonces ahora hay que subirlo todo de nuevo. ¿Cómo? Seis pisos por la escalera. José, no discuta mis órdenes. Hay que jubilarse. Pero, Jorge, ¿por qué no pasa y se sienta? No, estoy bien acá. Me gusta estar acá, este ricón tan íntimo. No sabe cuánto le agradezco que su portafolio sea igual al de mi marido. Ese debe ser Alberto. ¿Alguien preguntó por mí? ¿Está Jorge? ¿Jorge aquí? Oye, ese cuadro quedaba mucho mejor colgado en la pareja. Jorge, qué casualidad. Ah, sí. Qué gran casualidad. Alberto, perdóname. ¿Que te perdones qué? Yo creí que me engañabas. Pero, ¿cómo has podido dudar de mí? De un humilde muchacho argentino. Que es un verdadero hijo de América. Te prometo que no voy a dudar nunca más. No me toques. Ya es tarde. La culpa la tiene Jorge. ¿Yo? Sí, usted. Solo usted. Y nadie más que usted. ¿Quién se le ocurre guardar una carta en el portafolio? ¿De qué carta? Ah, sí. Una carta. Sí, ya sé. Ahora me acuerdo. Es una factura impaga de entelo de gas del Estado. ¿No? No se haga la mosquita muerta. Una carta. ¿Y qué carta? Aquí la tiene. Pero será posible. ¿Cómo podés ser tan degenerado? Yo jamás hubiese imaginado que usted podía... Perdón, que yo podía que... ¡Date a gas el distraído! Por lo menos, respeta esta casa. Yo jamás hubiese imaginado una pasión. Un amor tan salvaje. Perdón, ¿ustedes me están cargando? ¿Qué amor salvaje? Está bien. Si querés ser reservado, no contés nada. Mi mujer se refiere al amor por esa meneca que te escribió la carta. ¿Cómo sabes que se llama meneca? Bueno, me lo dijo él, que se llama meneca. Que es un camión, que se mueve... Es una torrante. Ah, sí, sí, que es camisa la mía. Meneca, sí, meneca. De manera que se encuentran todos los martes. ¿Quién es? Ah, sí, los martes. ¿O no? Sí. Ah, sí, el martes es nuestro día. Ah, qué bien. ¿Y a qué se dedica meneca? ¿A qué se dedica meneca? Dirija el tránsito. No, dirigía el tránsito. Ahora renunció, ahora está en la... Está en la... ¿Qué? No sé. Ah, dirige una orquesta de salsa. Está en la salsa. Salsita, salsita. Salsita, meneca. Termino. Pero, José. Perdónse, ahora, perdón. ¿Qué manera de entrar es esa? ¿Qué normalidad? Sí, la etiqueta. ¿Qué le dices? La etiqueta. Ah, sí, cámbiame la botella. Tráigame etiqueta negra. No, pero no es la etiqueta del bisque. No hablo. Es la etiqueta del bisque. No, hágame caso. Soy el patrón, soy el que paga. Tráigame etiqueta negra. Pero la etiqueta cuesta. La etiqueta no le cuelga a nadie. A vos te cuelga la cabeza. En el portafolio cuelga a nadie. Tráeme la etiqueta negra otra vez. ¡No, a usted! ¡Qué barbaridad! Cada día está más emplomante el servicio. Cuénteme, Jorge. ¿Cómo la conoció? Fue algo sublime. ¿Qué? Él me lo contó. ¿Te acordás? ¡Ah, sí! ¡Uy, yo le cuento todo a él! Recuerdo que fue una mañana. Fue una noche. Eh, una mañana que parecía de noche porque estaba muy oscuro. Veníamos en el auto. Veníamos caminando. Sí, caminando. Caminando dentro del auto. Yo venía para casa. ¿Qué? Jorge iba a su casa. Estaba solo, la familia veraneando. ¿Qué familia, Jorge? ¿Qué familia? Lo digo en sentido figurado. Es para describir la soledad. Ah, sí, una soledad muy solitaria. Doctor, no había etiqueta negra, pero este es muy buen visto. Yo lo probé. Es riquísimo. Vaya nomás. La etiqueta. Vaya nomás. Es que es la etiqueta. Me gusta. La etiqueta no te... Es la etiqueta de quien tiene el portafol. Es la que yo quiero. Está correcta. Pero ¿cómo va a ser ese? Se está colgando ahí en el portafol. ¡No! Te voy a matar. No. Hace la tuya, ¿eh? Hace la tuya. ¡Toma! ¡Vaya! 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 Yo la miré, ella me miró y nuestras miradas chocaron filo a filo. La danza del sable. Y después empecé a sentir un hormigueo como si me hubiera sentado arriba de un alfiletero. ¡Paremos un poco la mano! ¿Qué es esto, un teletienatro mexicano? ¡Vamos siempre con tu manía de la formalidad! No me gustan las exhibiciones en mi casa. ¡Soy un hombre serio! ¿No será que te da envidia porque nadie te escribe cartas como las que recibe Jorge? ¿Envidia yo de este? Me admira, Jorge, la sencillez y la discreción que ha sabido tener siempre. En la vida hay que tener calle y cancha. Y yo que por comentario... ¡Esponio! ...creía que solo vivía para la aguja y el dedal. Bueno, me tengo que retirar. Dejé la sastrería muy sola. Enseguida se lo llamo a José. Sí, anda nomás, querida. ¿Seora? José, traiga el portafolio del señor Pelongo. ¿El portafolio es cuál? El portafolio, usted ya sabe cuál. Entonces, sablazo es... Vaya, vaya. Vaya, 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 vaya. ¿Quién lo hubiera dicho, eh, esténicos? ¿Cuántos años hace que lo conozco, Jorge? Y unos diez años. Sí, más o menos. Diez años cuando comenzó nuestro noviazgo. Ah, sin embargo, parece que recién lo hubiera conocido hoy. Permiso, señor Pelongo, su portafolio. Bueno, se ha hecho tarde, así que vos tenés trabajo en tus sastrerías. Ah, sí, sí, tengo mucho trabajo. Claro. Le estoy haciendo un traje a un señor con dos chalecos. Muy bien. Suerte, eh. Chao, gracias por aquí. Ay, qué muchacho, este es Jorge Pelongo. Mirá que yo he conocido Pelongos, pero Pelongos como este jamás. ¿La necesita? ¿Qué rompe? Nada, una invitación del Colón. Es de etiqueta. Sí, es de etiqueta, ya sé que es de etiqueta. Es de rigurosa etiqueta. No, 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 es otra etiqueta que me refiero. ¿La que es? ¿Qué es? Ya entendí, si es de etiqueta. ¿Qué te pasa? Mira, un día de esto lo voy a matar a José. Pero Alberto, jamás has tratado así a José. Es que me tiene podrido. Alberto, otro whisky. ¿Qué te pasa hoy? Mirá, no sé, no sé. No sé, siento como si tuviera algo acá. Ay, ¿qué pasó? No, se me cayó un cubito adentro. Ay, qué frío está. Ya recién estaba pensando en la carta. ¿La carta? ¿Qué carta? ¡Para, de Jorge! ¿Pero qué importancia tiene? Un hombre al que se le escriben cosas así debe ser... ¿Cómo? Alberto, si supieras cuánto, lamento que esa carta... ¿Esa carta qué? No estuviera realmente dirigida a vos. ¿A mí? Hubiera sido tan, tan, tan... ¿Tan cómo? No sé cómo explicarte. Pero parece que ya no interesás a las mujeres. No estás en forma. ¿Que no estoy en forma? ¡Papá! Que más de cuatro quisieran tener esta pintusa. ¿A dónde vas? Al balcón terraza a hacer bicicleta fija. Son las dos de la mañana. Mejor, así no me ve nadie. Y si me ve alguien, no importa. Si, total, para vos, ya no intereso a las mujeres. Claro que ya no interesás a las mujeres. Como conquistador has pasado a la historia. Pienso ganar muchas carreras todavía. ¿Qué vas a ganar? Si tuvieras el aspecto de guerrero de Jorge, con un sable en una mano y en la otra un látigo, y cruzarás el desierto gritando... ¡A la carga! ¡A la mierda! ¡Ay, tu familia! ¿Pero qué es esto? Se volvió loco. Vamos Alberto todavía. Hay que tener un poco de consideración. ¿Pero qué es esto? Siempre el mismo. Vamos, mijo y peludorá. Querido, son las dos de la mañana. ¡Vamos Alberto! Perdoname, mi vida fue sin querer. ¡Vamos todavía! Don Jorge, llegó el gas, la luz y el teléfono. ¡Ay! Me corté. ¿Pero cómo me tiran las noticias así de sopetón? ¡Con toda la guita que tengo que pagar de eso! ¿Qué quieres que me devuelve un día? ¿Qué hago con las facturas? Y déjenlas en el portafolio. Y fíjese si no hay otra cosa que pagar. ¡Va a pagar! Y algún amigo me va a tirar un mango. Y vos que mirás. ¡Gordo, piojoso! ¡Saco! Pero ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Qué tengo, monos en la cara? ¿Pero qué tengo? Vamos a informar a nuestra audiencia del precio de las frutas y las verduras. Señores hijos, la presencia de sus padres frente al televisor es de su exclusiva responsabilidad. Tratemos de evitarles las emociones fuertes. Perdón, señor. ¿Qué tal? Para buenas noches, Argentina. ¿Cómo le va? ¿Mucho trabajo? Sí, la verdad se estaba moviendo lindo. Pero vino la colifa esa y se llevó a todos. Yo no sé con qué historia. ¡Pero mire eso! Hemos llegado hasta una vieja casona del barrio de Santelmo. Sastrería Jorge. Aquí es donde desarrolla sus actividades al que podríamos llamar el hombre del día. Vamos a ver si tenemos suerte y nos atiende. Gran seductor. Más de 100 mujeres encuestadas por nuestro noticiero coinciden en afirmar que es el nuevo look masculino. La moda Zablazo. Jorge Pelongo. Argentino, soltero. En exclusiva contesta para nuestro noticiero. ¿Cómo hace para tener tanto éxito? En fin, son años de oficio, porque hay muchos que tienen fama y son puros bla, bla, bla. ¿Me entienden, no? Sí, sí. ¿Esto es para la realidad 84? Sí. Saludos a todos. Lo azo. Dos cosas le voy a decir, señor, solamente. Porque a uno lo viven copiando permanentemente. Y si uno ha ganado fama, ¿por qué es? ¿Por qué? Porque uno tiene méritos suficientes y secretos profesionales que a uno lo han avalado durante tantos años. Compañero. ¿Cuáles son esas dos premisas, en exclusiva, para este único medio? Lo primero de toda condición, sin ecuanón, es tener una mujer que se dedique a los pantalones. Y después, buena vista y pulso firme. La mujer que se dedica a los pantalones. ¿Me da fuego? No tengo Ay, qué macana Y dicen que mientras él besa Una siente como si le pasara por encima Un tropel de jinetes mongoles Blandiendo sus sables Ay, nunca voy a hablar de un hombre así Es Astila Por donde pasa no crece más ni el pasto Yo lo vi por la tele Es un tipo, qué sé yo, distinto Es demoledor Sus labios muerden y acarician Duelen y acarician a la vez Obsequio de la casa, señor ¿Y cómo es él? Es el diablo Satanás disfrazado de guerrero Levante los vidrios, señor Sí Te encontré Llamé a tu casa por teléfono y me dijeron que estabas acá Jorjito, ¿qué pasa? Están pasando cosas que nunca me pasaron antes ¿Dónde podemos hablar sin que nos oigan? En mi auto, subí Subo Andá Su turno, señor Gracias Toma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me siguen todas las mujeres del país ¿Qué hacen aquellos dos tipos? ¡Oiga, los vidrios! ¡Oiga, los vidrios! ¡Oiga, los vidrios! ¡Oiga, los vidrios! Tenés que explicarme cómo es Meneca ¿Por qué tanto interés? Meneca, es un asunto mío No te agrandés porque abro la boca y te mando en calas ¡Vaya! Todo el mundo me tiene podrido preguntándome cómo es Meneca Principalmente las mujeres ¡Cáctete, cáctete! ¿Qué clase de mujerzuela serán? ¿Cómo, mujerzuela? ¡La creme de la creme! Toda la High Society pregunta ¿Cómo es Meneca? La más interesada es tu mujer ¿Luisa te preguntó por Meneca? ¿Qué te parece? Me estoy pasando unos nervios ¿Qué hacés? A ver si encima que no tengo ni medio me la hace desaparecer ¡Parago, arango! ¿Cómo, Susana, ese sátiro? Jorge ¿Jorge Pelongo? ¿Quién? Lo que yo quisiera saber Es qué le decís a mi mujer cuando te pregunta de Meneca Ni yo lo sé Nunca he mentido tanto en mi vida como ahora La culpa es tuya que me metés en estos líos Pero si yo era un tipo sin problema Sin aventura Lo que se dice un infeliz No tanto, no te pongas nervioso Sí, un infeliz Pero ahora mi vida ha cambiado De noche siento cosas raras Pasiones inconfesables, deseos Y un fuego por dentro que me sale humo de la bota manga ¡Darga, ¿qué hacés? Perdóname, pero tengo un embale Que para qué te cuento Las mujeres me persiguen Amenazan con invadir mi sastrería Me piden que le hagas pilchas Pero eso es bueno ¿Me estás cargando? Yo soy un sastre de hombres No de mujeres ¿Y por qué no podés hacer ropa para mujeres? ¿Acaso hay algún impedimento legal que te lo prohíba? ¿No estamos en un país libre? ¿Quién te prohíbe que grites a los cuatro vientos? Señoras y señores Soy otro hombre Pará, fanático ¿Qué querés dormir? ¿En las 51? ¿De qué hablas? ¿Cómo de qué hablo? Que siempre fuiste un pobre sastre de barrio sin clientela Y ahora que tenés la oportunidad de llenarlo de mujeres No te querés transformar Está bien ¿Qué querés que hagas? Transformate Hacete modisto Mateo ¿Dónde vas? Soy tu amigo Es tu gran oportunidad ¿Sí? Seguro Bueno, ¿qué me aconsejas? Tírate a fondo Está bien, me tiro Eso es, así me gusta Y contá conmigo Yo modisto ¿Cómo me van a cargar en el barrio? Porque a vos te consta que yo siempre fui al frente Pero no importa Lo voy a hacer igual Pero necesito cambiar mi vestuario Poner un local como la gente Llevar un tren de vida lujoso Necesito 100 mil dólares ¿Cómo? ¿Y yo tengo que pagar tus gastos? Sí, señor Ni loco ¿Ah, no? Está bien Está bien Vos seguís siendo abogado Y yo sigo siendo sastre Pero eso sí Aclaramos todo Vamos y le decimos a tu mujer Que esa famosa aventura con Meneca No es mía Es tuya No, vos no me podés hacer eso Salga mi ruina No, Jorge Está bien Yo te daré el dinero ¿Vos me preguntabas por Meneca? Ese debe ser el vuelo que la lleva Comodoro Rivadol No Pero si vos me dijiste que me lo ibas a presentar Oiga ¿Dónde vas? Vos te callás Cochero Sigue, señor Gordo, escuchá No te pongas ir A la mía Pero qué Uy Ay Casigo, tengo que hablar con Alberto Le robo que espere, señor ¿Cómo? El señor y la señora están discutiendo Usted me entiende, ¿no? Pero es que tenemos que ir al astral Hoy se estrenó la revista ¿Pero qué pasa? Es que nunca se sabe cómo pueden terminar estas cosas Eso fue un disparo Yo sabía que eso iba a terminar en drama ¡Pues asesino! ¿Vos no te desconfías que habías que hacer? No, no, no No necesitas ser un chiquilín para hacer una cosa así, viejo ¿Y qué querés? Empezó a reír de mí Me dijo que yo no tenía gallas de guerrero Saqué el trabuco del abuelo No me iba a imaginar que después de tantos años Iba a estar cargada Pero tenés cosas de bestia peluda Ya se desencadenazó la tragedia Mirá Mirá cómo lo dejaste a Beethoven Bueno, bueno, bueno No le había oído nada Porque era sordo el hombre, ¿no? Dios mío El susto que me he pegado No, no, ya pasó Vamos, ya pasó Ay, envidia Vamos, bueno Paremos con esto, ¿eh? Sí, vamos Vamos, que vos sos muy mano larga Y podés terminar como Beethoven Claro Como tiene cola de paja Se hace el celoso ¿Y Doris? Está atacionando el auto Sí, para descargar tensiones Te trajo una sorpresa ¿Y para mí? Ay, ¿qué podrá ser? ¡La danza del sople! Sabés que está agotado, ¿no? No, no sé Una amiga mía me lo consiguió 30.000 onplay en una semana Ay, qué maravilla, Emilio Es el mejor regalo que me podría haber hecho ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero decime una cosa ¿Vos te entrenás para hacer salame? Yo no quería, te juro que no quería Pero Doris insistió Y como la empleada es amiga mía Me reservó un onplay No sabe lo que la empleada es Es un camión con tracción delantera Y trasera también Bueno, nos metimos en la cabina A ver, por favor Para saber si el disco funcionaba perfectamente Mientras Doris esperaba en el auto Póngalo, por favor ¡Pah! Fue escuchar la danza del sable Y te juro que estuve a punto de volverme loco Permiso A las ocho me espera en el pub ¿Le diste una cita teniendo a tu mujer en el auto? No, estaba estacionando Y eso a ella le lleva media hora, 45 minutos Yo no entiendo cómo podés vivir con tu esposa a tu lado Siendo tan mujeriego Ah, no, te juro que yo no hice nada por conquistarla No, no fue ella Fue la danza del sable Yo no sé qué tiene Que la vuelve locas Pará con eso ¡No me rompás las pelotas! Nunca me arrepentiré lo suficiente De los años que he perdido Sin dejarme arrastrar Por el frenesí de una música como esta Ay, es como si los ablazos Pasaran silbando cerca de una A mí me pasa lo mismo Es que a tu marido no le gusta la danza del sable Últimamente está indiferente por todo Qué pocos musicales que son ¿Nos castigamos otro poco? Muy bien chicos Basta por hoy, gracias a todos Vení, vení Tenés que ayudarme Yo no puedo ir al teatro Uyme, ¿cómo le voy a fallar la primera cita? ¿Qué va a pensar la empleada de mí? ¡Posterga la cita! ¡Espere! Esa placa no puede esperar Esa placa está urgente ¿Y si lo llamo? Pero si le dijiste que volabas a Comodoro Rivadavia Dale, bátimela justa, vamos Tu mujer y la mía te tienen por un santo Pero a mí, a mí no me engrupís Y bueno, sí, tuve algo Pero cuando noté que comprometí a mi hogar y mi matrimonio ¡La despaché! ¿La mataste? ¿Pero quién te crees que soy? ¿De la P2? ¡La despaché! La mandé a Comodoro Rivadavia ¡No me digas que te hicieron el cuento del viaje! ¿Qué bolidas el pasaje? La plata, ella dice que va y no va ¡Gil! ¡Gil! ¿A vos te pasó? Sí, me lo hicieron una docena de veces Voy a ver cómo están los ánimos de las chicas Pero no pasa de mañana sin que nos veamos Le diré que tuve que volver imprevistamente Por asuntos de la academia Bueno, si estás en Comodoro Rivadavia Entonces podemos salir a divertirnos un poco Claro que sí Vamos a ir al estreno del astral La señorita Meneca, por favor De parte de un alumno Comodoro Rivadavia Andate ¿Hola? ¡Jorge! Así que Comodoro Rivadavia ¡No me mientas, Meneca! ¡No me mientas! ¿Con quién estás? ¿Dónde pensamos ir? No estoy con nadie Volví en el mismo avión porque te extrañaba horrores Quiero verte ahora mismo, ¿eh? No, ahora no puedo Tengo que entregar muchos trajes Tengo la sastrería repleta de trabajo Vos me estás ocultando algo, Jorge Mirá, si no venís ahora mismo Me voy a la sastrería y te tiro todos los trajes a la calle Está bien, está bien Pasaré a buscarte como de costumbre Sí Chao Maldita ¿Quién te crees que soy? Yo soy un hombre, ¿me entendés? ¡Tú macho! Alberto, Albertito ¿No sabés? Ya encontré la excusa ideal, perfecta Yo no la puedo acompañar en el teatro, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a una cita en lugar tuyo Imposible, a esa cita tengo que ir yo Me está cargando, vos amiche Suprema Corte, audiencia importantísima ¿Pero cómo vas a abandonar a tu mujer? A tus amigos por una audiencia, no está bien ¿Pero dónde se metieron? Aquí está Como de costumbre, hablando de tribunales Malditos tribunales Siempre asfixiando mi vida Encerrado en un laberinto de expedientes ¿Vos me entendés? ¿Qué? No, digo, vos me entendés ¡Cáje, pero venés a trabajo! ¡Y el trabajo es lo primero! Así es ¡Qué vida la nuestra, qué vida! ¿Qué pasa? Reunión de la Suprema Corte con una pantera ¡El fiscal es una pantera! ¿Cómo? ¿No me dirás que no venís al teatro? No puedo, tengo que verme con el camión Con el camión celular que llevan a la procesada Emilio, ¿no nos acompañas? No, 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 yo tampoco puedo, no Porque yo también tengo Corte Suprema Claro, Suprema Corte ¿Y ahora, ya vestidas? Después que estuve 50 minutos para estacionar ¿Vamos a ir las dos solas? No, no sé Inviten amigas Amigas, inviten ¿Qué ocurrencia? Miren el reloj No, no, estoy llegando tardísimo, querida Este, no, no, no me esperes Porque esta va a ser una audiencia Muy prolongada Interminable En todo caso, inviten a Jorge Si el gordo es Un pan de Dios Claro ¡Jorge! ¿Qué pasa? ¿Pero cómo se te ocurre decir que lo inviten al gordo? ¿El gordo es inocuo? ¡Sos un rayado! Espera, pasa, pasa, pasa Por favor, señora Gracias ¿Dos whiskeys? Bien, señora ¿Viste? Me llamo señora Pensar que ya nos falta tan poco Parece mentira Hoy que tardé 20 minutos en estacionar todo un récord Es la primera vez que un hombre me hace esperar tanto Ay, pero no es un hombre Es Jorge Pelongo ¿Eh? Digo, es un sastre Un sastre Tiene obligaciones, ¿no? Sabe Dios qué clase de obligaciones Ay, se dice tanto De su turbulenta vida Pero me va a oír, ¿eh? Me va a oír Y a mí Porque pienso decirle de todo ¡Hola! ¡Ay, Jorge! ¡Messie Pelongué le presenta a sus excuses! ¿Solas? ¿No vino el esclavacho todavía? No Tiene una audiencia Realmente es como usted dijo Es un esclavo de su trabajo Él no es como usted Sí, pero él tiene suerte ¿Por qué? Porque la tiene usted ¿Qué te pasa? ¿Eh? No te gusta ¿Cómo no me va a gustar? Muy lindo Era una sorpresa que te tenía reservada Son mis alumnos De primera ¡Ja, ja, ja! Pobre Alberto Usted lo está complejando ¿Le parece? Sí Él es un hombre A la antigua De su casa Usted es un conquistador Más o menos Últimamente lo noto medio raro Medio como extraño Alberto Sí, tiene razón Está indiferente Como ido ¿Y qué tiene que hacer otra clase de vida? Más al aire libre Más deporte Jugar al golf Al polo Hacer como yo Equitación ¡Qué maravilla! Practica equitación Sí, sí Tiene que ver qué emoción Cuando me subo arriba del caballo Hace crack Estoy gastando 10 o 12 caballos últimamente Cuando llego a la valla Yo salto y ¡ZAC! ¡OBRE! ¡Ay, qué pasa! ¡OBRE! Señores, buenas noches Juan Carlos Marecho Pinocho Les presenta cordialmente Una novedad En la revista se viste de fiesta esta noche Presentando La versión fílmica de qué? Del reportaje del año Señores Cosa linda, maravillosa Uno, dos y tres ¿Lo dejamos ahí? Tengo 58 años Duermo tres horas Mi nombre es Bernardo Neustad Novia de ser María Marta Cerralima Nos visita hoy en nuestro programa Nuevo Día Raúl Alfonsín Doctor, buenas noches Buenas noches Bernardo Y siempre adelante Doctor, ¿qué piensa de la humanidad? Mire Bernardo Las dos terceras partes de la humanidad Carecen de medios ¿Y el tercio restante? El tercio restante carece de humanidad Doctor, ¿qué pasa con los médicos Que cada vez son más los que se van del país? Muy fácil, Bernardo Muchos médicos Para tan poca población Y le voy a contar Algo que sucedió en un consultorio Una señora Con su hija Ya señorita Va a un consultorio Y un médico El médico la ve Le dice Señorita, desvístase La mamá dice No doctor Ella está bien La enferma soy yo El doctor le dijo Bueno, saque la lengua señora Qué bueno Doctor, ¿usted se psicoanaliza? Por favor Con los problemas que tengo Doctor, una última pregunta ¿Usted cree que algún día Se estabilizará el costo de la vida? Mire Bernardo Si el costo de la vida Sigue aumentando La gente va a tener más problemas Con la vida que con el costo Siempre volamos Muchas gracias doctor Yo terminé Siempre Muy bien Estuvieron estupendos Y no es para menos Con una profesora como vos Va Los chicos quieren verte Para saber qué te pareció Es lo que pensaba hacer ¿Venís conmigo? No, me voy a quedar Pero no demores Vos siempre mismo impaciente No le gusta estar solo Y bueno Yo le hago compañía Porque quiero pedirle algo ¿Cómo es eso? Son cosas de trabajo Ya Piso aviso en una revista En la peluquería ¿Aviso? Así que puse un aviso Digo, yo puse un aviso Y le explico por qué Me vio obligado Al cambiar de ramo Cuando le conté lo del aviso Horrores Garzón Garzón, ah, estabas ahí pequeño Vamos Toma El vuelto es para vos Labios carunos Resulta que en el año 83 El gobierno lo dispuso Y tuvimos que votar Si siempre que votamos La piteamos Para no meter la pata Lo tuvimos que pensar Y eso siempre pasa Cuando hay elecciones Porque nos presentan Como mil opciones Siempre es necesario Usar el hocico Si te equivocas Vuelven los milicos Pero fuimos a votar Qué felicidad Y podemos gobernar Pero sin exagerar Yo voté Al partido radical Mi alegría es por doquier Pues no me tocó perder La puja electoral Llegó a su fin Como adelanto contin Al final ganó Alfonsín Fuimos al obelisco Con la boina blanca Y nos conseguimos Una buena palanca Pero fuimos a votar Qué felicidad Y podemos gobernar Pero sin exagerar Yo voté Por el justicialismo Y tuve que acatar La propuesta vertical Pero eso no parece aburrido Pues todo lo divertido Se hace en forma horizontal Yo del obelisco Mejor no hablo Contigo sin digo Le fue para el diablo Pero fuimos a votar Qué felicidad Y podemos gobernar Pero sin exagerar Yo voté Por los conservadores Y tuve que elegir Los candidatos Por la foto Porque no debemos olvidar Que es todo conservador Hay oculto Un viejo inorto Eso me parece Que fue de apurete Dicho de otra forma Es un voto al güete Pero fuimos a votar Qué felicidad Y podemos gobernar Pero sin exagerar Yo deseaba Cuatro autos importados Una casa en Barrio Norte Y una estancia en Gualeguay Seguro que no te rompiste el copo Y le pusiste tu voto Alvarito Alzogaray Si ganaba él Si ganaba él Iba a ser buen gobierno Rompiendo la paciencia Con pasar el invierno Pero fuimos a votar Qué felicidad Y podemos gobernar Pero sin exagerar Cadré el radicalismo Y estoy acomodado Perdió el justicialismo Pero estaba acomodado Y perdieron los conservadores Pero estaba acomodado Perdió Alzogaray Pero estaba acomodado Oye chicos Y si vuelven los milicos Me busco un acomodo Hace media hora que discutimos Basta No puedo quedarme No insistas Pero por qué te va ¿Qué te pasa esta noche? Porque me acordé Que tengo que entregar un vestido Quédate vos Nada más que vos Venío Tengo que Anda, anda Anda Miren quién llegó Hombre ocupado José Pediente ¿Pero cómo? Me dijiste que terminarías tarde Que no podías venir Bueno, pero me desocupé O ahora no puedo desocuparme Cuando se me da la gana Soy un hombre libre y soberano Por favor ¿Qué tal si vamos a buscar los coches? Vamos Con vos hablamos mañana No Yo los acompaño Sí, lo invité a tomar café a casa ¿Te molesta? No, no, no Pasamos por una panadería Compramos 50 kilos de más Y así vamos Ay, pero Alberto ¿Qué te pasa? Que estás tan agresivo Y vos se lo son Si vos sabés que te adoro Bueno, bueno Que hay gente Si, larguemos Vamos Pero qué insistencia Obligando a quedarse con nosotros Pero se me dijo Que no tenía nada que hacer Pasada, pasada Disculpame Pasada Hoy es martes, ¿no? Sí, martes ¿Por qué? No, por nada Porque los martes Son los martes Ay, qué lindo pensamiento ¿Qué nos escribe, Borges? Es el día de tus encuentros Colmeneca Sí El día que el doctor Tiene cámara de pelaciones Todos los martes El veje, José ¿Cómo va a tender con la bocache? No, no, no Aprovecha y tómatelas ¿Cómo debo tomarlo esto? ¿Como una despedida? Quiero estar a solas con mi mujer No me toques Que me vuelvo loco Y de chavo todo No, no, no ¿Por qué no probas estas Que son riquísimas? No, quiero una de chocolate Ahí tenés de chocolate No, quiero una de crema De crema tenés acá Bueno, ahora no quiero nada Bueno, está bien Bueno, me como un pañuelito Sí, sí Precisamente está aquí ¿Quién le habla? Ah, sí Espera un momentito No corte, por favor Jorge ¿Eh? Es para usted ¿Para mí? Sí ¿Quién puede ser a esta hora, no? ¿No se imagina? Es martes Meneca Ah, meneca Sí, claro Siendo martes Debe estar impaciente Sí Venga, venga Hable tranquilo Desde el escritorio Seré discreta Vaya, vaya Dejá que contesto yo Pero si quiere hablar conmigo No, me llaman a mí Pero se dijo Jorge Pelongo Jorge Pelongo soy yo ¿Qué decís? Le tuve que decir que yo era Jorge Pelongo La conocí hace tres meses Es una fortaleza Se quiere casar, formar un hogar Hubiera sido tan cruel decirle la verdad Porque vos sabés que Yo soy tan sensible Te reviento Usaste mi nombre y mi apellido No tuve más remedio Eras el único amigo soltero sin compromiso O sea que al paso que vamos Yo puedo ser padre y no estar enterado ¿Me ofendés? Soy tu amigo Podés estar tranquilo Te avisaría Hola tesoro Habla Jorge El sable de América Canalla Hipócrita Cínico Y pensar que te creía Pero mirá Sos un miserable No quiero tener nada tuyo ¿Me entendiste? Nada Lo voy a tirar todo a la basura Empezando por el saco Mirá Todo voy a tirar a la basura La blusa también ¿Me entendiste? Mirá ¿Me ves? Todo 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 Hola Hola Se está desnudando en la calle Ay, dame la dirección Hola Mi amor Meneca Recapacita Sí, estoy en la casa de un íntimo amigo de la infancia El doctor Alberto Envido ¿Un amigo de la infancia? Desgraciado Pero si yo lo adiviné todo Ah, pero voy a hacer algo para que tu conciencia te lo recuerde toda la vida Miserable Cretino Cretino No me interesa nada Ni tus vestidos Ni tu pollera Nada de nada ¿Me entendiste bien? Nada No me interesa nada ¿Me entendiste? Miserable Cretino Hola, Meneca Se está desvistiendo en la calle Es capaz de todo Hay que averiguar dónde habla E intervenir el teléfono Si demoras un minuto más Me tiro de un décimo piso Pero antes Voy a escribir una carta Yo tengo más copeles Yo tengo más copeles Yo... Yo... ¡Mamita! Catastrófico Quiere tirarse de un décimo piso con una carta ¿Querés que te diga una cosa? Te lo mereces Ay, ¿una carta a nombre de quién? De Jorge Pelongo Ella cree que yo soy Jorge Pelongo ¿Y te quedás ahí parado? No, no, vamos, vamos No me diga nada Se le nota la satisfacción en el rostro Estoy chocho ¿Por qué no toman una copa de champán? Sí, lo necesitamos No, el décimo piso Se va a tirar Se va a tirar ¿Quién se va a tirar? Tú te tiras El viejo juego Él se tira Ella se tira Todos se tiran Se tiran todos Un juego estudiantil Que se tiran ¿Se tiran? ¿O se tiran? ¿Qué se tiran? Bueno Sí, ahora Espera un momento Sí, está bien Bueno, te espero, ¿eh? Hasta luego ¿Qué pasa? Se ora Una se ora ¿Y qué se ora? Señora Señorita ¿A quién busca? Yo soy la novia de Jorge Pelongo Jolines con Pelongo Usted es Meneca Ah Veo que lo sabe Sí Más o menos ¿José? Sí, sí, sí Ya me están llamando ¡Ya voy! ¡Ya voy! Yo soy su novia La novia oficial Y vengo a defender lo que es mío ¿A qué viene eso? Usted me entiende, señora Veo que tiene clase No entiendo nada Menudo follón Mire, señora No me haga perder la línea Que mañana tengo academia ¿Academia de qué? Judo, kung fu, karate, lucha, guau Todo Creo que empiezo a entender Vamos a la terraza Estoy dispuesta a pagarle lo que me pida Chantajes no ¿Pagarme para qué? Para que me enseñe kung fu Quiero aprender la patada voladora ¿Vas a subir? ¿Qué haces en la puerta de casa? Recién me desocupo El expediente de la disquería fue largo Oímos las últimas novedades Era lo que nos faltaba Este Fui a casa Y la muchacha me dijo que mi mujer está acá ¿Eh? Salvame, por favor Y me temo que no cito un cliente Porque debe plata Porque se quiere amasijar ¡Esta! ¡Se quiere amasijar! Salvame, por favor ¡Gran idea! Por eso salimos corriendo Emilio me avisó que un cliente se quería tirar de un décimo piso Un momento Ustedes arreglan su fato ¿Y yo qué pito toco? Tenés que salvar Subí y decirle a mi mujer que el caso se complicó Así me das tiempo para localizar a Meneca ¿Eh? ¿Qué Meneca? La novia de Jorge Pelongo ¿Qué? ¿Soy yo? Me hizo mal el whisky, no entiendo nada Yo te explico, subí No subo nada, me quedo con ustedes ¿Te olvidás que Meneca se va a tirar con una carta a tu nombre? Ay mamá, anda, explícale Yo subí y lo disculpo Eso sí, que la rayada esa no se tire Porque me tiro yo y no queda nada en pie ¡Bárbaro, bárbaro! Permiso, permiso Abajo está el señor Jorge Pelonjo Déjenmelo a mí En cinco minutos lo arreglo todo Esperá, esperá ¿Está mi marido con él? No, el doctor tuvo un caso urgente El doctor se va a llevar una sorpresa ¡Seora, qué hace usted! ¡Un pobre José le pegaste! Ay, qué José, ni José, che Al final y al cabo es hombre Y los hombres se merecen eso Y mucho más ¡Jorge! ¿Jorge? ¿Jorge? ¿Jorge, dónde estás? ¡Jorge, no te escondas! ¡Jorge! ¡Jorge, dónde estás! ¡Jorge, soy yo, Meneca! Perdón ¿Usted es Meneca? Sí, soy yo, Meneca ¿Y usted quién es? ¡Jorge Pelongo! ¡Ja! Y en estas familias de lujo nunca falta un tarado El que usted conoce No es Jorge Pelongo ¿Ah, no? Claro Es usted ¿Qué quiere? ¿Que le muestre la cédula? Lo que pasa que Que Alberto es casado Dígame ¿Y este cretino quién es? Ese cretino Es Alberto Que se hace pasar por Jorge ¿Qué soy yo? Con razón no quería presentarme a su familia No, grite Que la puede escuchar la mujer Lo que hizo Alberto es común Muchos hombres Hacen lo mismo ¿Me está cargando? ¿Qué hacen? ¿Quieren ser Pelongo? Todos Absolutamente todos Sueñan con ser Jorge Pelongo ¿Qué tiene Jorge Pelongo? No es el lugar adecuado Pero yo impuse la moda sable ¿Escuchó hablar alguna vez de la moda sable? Sí, sí En la peluquería Pero yo creí que era este ¿Ese con esa cara? No me haga reír Jorge Pelongo hay uno solo No en vano todas las mujeres Hacen cola en mi taller de alta costura Pero escuche ¿Qué hace Jorge Pelongo? Dígame la verdad ¿Alguna vez cuando la besaron Sintió la danza del sable? ¿Dónde? En el espacio cósmico En la atmósfera No Yo solamente siento cosquillas La danza del sable Únicamente en la academia ¿Por qué no prueba? ¿Qué parece? Y ahora Cierre los ojos No los vaya a abrir Por lo que más quiera Eso es ¿De quién es esa boquita? ¿Eh? Yo creo que ya hicimos tiempo ¿Por qué no subimos? ¿Dónde estará esta rayada? Es capaz de tirarse Mirá, yo que bueno Te daría un minuto más Mirá que está el gordo arriba Encima que está arreglando El pato con nuestras mujeres Vos lo difamás al gordo Que es un amigo Es un hermano Es un degenerado Yo creo que ya llevan Demasiado tiempo solos Se deben hablar reconciliadas ¿También con esa música? Vamos Vamos Oh, qué bien ves A Jorge Mucho mejor que ese otro Cretino desgraciado Que cuando lo agarre Lo rompo todo Siga la farsa Ahora usted Es la novia de Jorge Pelongo El legítimo ¿Su novia? Por supuesto No se olvide que está hablando Con el soltero más codiciado El rey Creador de la moda sable Disimule Tú te ame No, no llores más Se cae esa lagrimita ¡Tonta! Pobrecita Se creía que le iba a abandonar Ay, Jorge Nunca la abandonará Es un caballero Ay, qué lindo es verlos unidos y felices Dios ¿De quién es papito? De mamita ¿Y de quién es mamita? De papito ¿Y los dos del abuelito? ¿Quién está? Mi mujer Tu mujer Y el gordo abrazado Usted es un ángel Perdóneme todo lo que le dije Ah, defendía su amor Se conoce que lo quiere mucho a Jorge A ver Ay, Alberto Qué sorpresa Mi amor Sí ¿Conoces a la señorita? No, no No Mi neca La novia de Jorge Mi marido La novia de... Encantada, lo felicito Se nota que tiene un hogar modelo Es el marido perfecto Uy, pero qué tarde se hizo Y me han prometido que me van a llevar a bailar Uy, cierto, me voy a reventar la noche con la flaca Me lo llevo cualquier cosa, mañana te lo devuelvo Le voy a decir al D-Jockey que me lo gaste todo ¿Vamos? Mis abrazos Guacharaca, me gusta la guacharaca Guachiqui, guachiqui, chiqui Chiqui, ahí va Guacharaca, me gusta la guacharaca Me gusta la chiqui, chiqui Ay, cómo se quiere Sí Yo también me voy Emilio, ¿qué haces ahí parado? ¿Eh? No, no, lo que pasa es que tuvimos un caso difícil, ¿no? Un encargado que... Embargado Sí, sí, embargado que quería ser una macana Ay, esta noche voy a soñar con la moda sable Vamos, querido Yo también quiero tener un sueño como ese Emilio ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? Ruye en el cuello No Salgamos, salgamos porque no quiero hacer escándalo en una casa ajena No, 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 no te explico Oíme, vos explicale, che Que sí, que tuvimos un caso juntos Te lo puedes Buenas noches Sablazo Sablazo ¿Qué es Sablazo? Sablazo ¿Quién te pintó el cuello de la camisa? Te digo que no sé, mi amor, no sé Decime quién fue ¿Por qué más me pongo nerviosa? ¿Qué? Menos vamos a salir de aquí ¿Quién fue? ¡Pero pará! Te digo que fue un caso judicial Buenas noches, señor ¿Algún problema? No, nada, gente Lo que pasa es que mi mujer está tratando de sacar el auto de la fila Pero no creo que no sé Pero señor No, lo que pasa es que ella lo saca por autopieza No, no, no No, no Busco a Jorge Pelongo. Venga por acá. No sé qué pasa. Parece que te hubieras tascado. Bueno, después te atiendo. Anda, adivina. Frida, ¿cómo estás? Ay, el escudo tiene que estar más abajo. Que se vea el fondo monetario y que dé el descubierto a la deuda externa. ¿Eh? Anda, después te atiendo. Anda. ¿Cómo me ves con la moda sable? Matás. Bueno, pero me tenés que coser un poquito el bretel, ¿eh? Sí, cómo no. Meneca. Buenas noches. Alberto, qué milagro. Alberto, que no me toque con esas sucias manos de traidor. Por favor, te lo pido. ¿Y vos hablas de traiciones, cara dura? Ahora estamos trabajando y tengo que salir. Vos no vas a ningún lado. Dentro de este portafolio tengo el trabuco de mi abuelo. Yo voy a salir porque no tengo más nada que ver con vos. Meneca, vos a mí no me conocés. Tengo el trabuco de mi abuelo cargado y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Exijo una explicación. La explicación se la podés pedir a tu esposa que esté en el salón mirando el desfile. No. ¿Luisa está aquí? Sí, está aquí. Meneca, te anunciaron. Salís vos. Es mi turno. ¿Estoy lista? Quedó una pintura y... Ay, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? Con los nervios te cosí el bretel con la manga de saco de él. Ya me anunciaron y yo salgo sea como sea. No, 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 no. Y ahora, señoras y señores, Jorge Pelongo presenta la moda sable con su manequén Meneca. Doctor. Sí. La correspondencia. Tirela. Perdón, perdón. Estaba pensando en otra cosa. Démelo más. Una pregunta, Dorita. ¿A qué hora sale? A las seis, doctor. Vaya nomás. No me puede hacer esto. ¡No me pueden hacer esto! ¡Oíme! No, oíme, yo... Contá talía porque te voy a matar. Voy a explicar. Dorita, me dio calcio. No, no, no te hablo de Dorita. ¿Me querés explicar qué significa esto? ¿Qué pasa con esto, ché? Ah, te llegó, sí. El gordo y meneca se casan. Y tu mujer y yo vamos a ser los padrinos de casamiento. No se van a casar. No quiero que mi mujer sea la madrina de esa boda. Me voy a oponer como que me llamo Alberto Envido. ¡Alta Envido! No, no falta nada, no, no falta nada. Es que es tan fría, mamita, hay que sonreír un poco, ¿eh? ¡Laco, qué milagro! No me toqué ni te acerqué con esas sucias manos de curas. ¡Laco, ya vamos a empezar esta situación ridícula e inigua! Además de ser un miserable tramposo, ¿cómo se te ocurre pensar que mi mujer puede ser la madrina de una boda donde la novia? No me callo ni me importa. No me importa, porque esa pobre mujer, esa víctima... Luisa, ¿qué haces acá? Me estoy probando mi traje de madrina. ¡Sátiro! Luisita, mi amor, la verdad... La verdad, la verdad la conozco desde el primer momento. Cuando hacías el ridículo tratando de apoderarte de la etiqueta del portafolio que recién acababas de comprar. ¿Sabía todo? ¿Cómo no lo dijo? Necesitaba tiempo. El tiempo es la única arma de las mujeres cuando deben defender el hogar y su hijo. Y tienen un marido sinvergüenza. ¿El hijo? ¿Qué hijo? El hijo que vas a tener. Y no mereces. ¡Hipócrita! ¡Ay, señora, por favor! Voy a tener un hijo. Voy a tener un hijo. Voy a ser madre. Te necesito padre. Eso se lo debes a la moda sable. ¿Qué te pasa? No. ¡Racita, rápido, un veterinario! ¡No! ¡No, papá! No hago más que subir y bajar valijas, polines. No se lo debí decir así de golpe. ¿Habrá sido el corazón? No creo. Debe haber sido la presión que le bajó por la noticia. ¿Y a qué hora vendrá Doris con el médico? Ya debe de estar por llegar. Salió hace media hora. ¡Apá, palá! Que sin doctor, tiene que esperar que vos estaciones. ¡Se nos muere el flaco! Doctor, doctor, por acá, por favor. No se pongan nerviosos, ¿eh? Che, su mujer es un peligro. Sí, no tenía que haberme casado. ¡Al fin lo logré! Siempre lo haces así. ¿Por qué tardará tanto? Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Doctor, doctor, ¿qué tiene? Bueno, ha recibido una fuerte impresión y tuvo una lipotimia, eso es todo. ¿Pasó por algún trance difícil? Sí, doctor. Yo le anuncié que iba a tener un hijo. Le he indicado un medicamento inyectable que es muy fuerte, pero muy bueno. Justamente ese señor obeso dice que sabe aplicarla. Ahora la emplearé para mí. ¿Usted también ha recibido una impresión fuerte? Sí, porque lo trajo en el auto mi mujer. ¡Babote! ¿Lo llevo en mi auto, doctor? No, no se lo agradezco. Prefiero ir caminando. Bueno, no se lo agradezco. No, no se lo agradezco. No, no se lo agradezco. No, no se lo agradezco. Es que dice, señora, que vuelva a bajar las malijas, pero se acabó de subirlo de la baulera y con ese puntero pelo puneso que no me deja usar el ascensor. Ah, que se arreglaron. ¡Qué bien! Bueno, que el jarrué finito. No, no, perdón, señora, perdón, perdón. Se arreglaron, se arreglaron. Esta es una familia seria y distinguida, como la de dinastía. Le falta un hijo medio mariposón y estamos todos. No es muy grande. No me da daño. No, son, son las puntitas. Después uno se acostumbra. Sí. ¡Flojón, cobardón! Te tendría que dar vergüenza a un hombre que va a ser padre. Decime una cosa, entre nosotros no queda ningún regemón, no hay ningún deseo de venganza. No, ¿entre nosotros? Si al contrario, vos tendrías que estar enojado conmigo, tonto. Si te confieso algo, queda entre nosotros. Sí, sí. Date vuelta y bajate los pantaloncitos, ¿eh, papá? Sí. Va a venir a verte un tipo grande, ¿viste? Grande como un ropero. Que se estaba por casar con la secretaria que tengo en el estudio. Dorita. ¿Y por qué me vas a venir a ver a mí? Sin rencores, ¿no es así? Somos amigos. Recordá que a mí me debés todo esto. Fama, alta costura, clientela. ¿A dónde querés llegar? Bueno, entre Dorita, que es mi secretaria del juzgado, y yo ha nacido cierta simpatía. Pero el novio es muy nervioso. Entonces, yo con miedo le dije que me llamaba Jorge Pelongo. ¿Cómo? Sin revancha, ¿eh? Mirá que somos amigos. Sí, por supuesto que somos amigos. Aflojando. Somos íntimos amigos, ¿eh? No seamos vengativos. No, ¿por qué? ¿Por qué vamos a ser vengativos? ¿Por qué va a haber odio y revancha? Ha llegado el momento en que nosotros, los argentinos, tenemos que terminar con la revancha y el odio. ¡Unámonos cada vez más! ¿Qué pasó, Che? Che, no es para tanto. Le puse una inyección. Ay, pero por una inyección gritás como un loco. Lo decimos, andátenme un poco de agua. Bueno, bueno, ya va a pasar. La aguja entró rápido. Lo que me costó fue el tubo de vidrio. ¡Venga!